En nuestro país la cifra oficial de desempleo joven es de 12%, pero es un número que se queda como una apreciación modesta si uno la compara con otros estudios, como por ejemplo el realizado por la Fundación Doctor Guillermo Manuel Hungo, que detalla que uno de cada cuatro jóvenes en edad productiva ni está trabajando ni está estudiando. Esto evidentemente representa un gran problema para la sociedad salvadoreña, porque de nuestra juventud depende nuestro futuro. De eso hablamos hoy, de los problemas para el empleo juvenil. Póngale atención a esta nota. El ser joven y tener todas las ganas de salir adelante parece no ser suficiente al momento de aspirar a una plaza laboral. Así lo refleja un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo, el cual advierte que en el país obtener un primer empleo estable implica una espera promedio de poco más de tres años. La responsabilidad de un gobierno es generar un clima de confianza para que crezca la economía, para que crezcan las inversiones. Si no crecen las inversiones y no crecen los negocios, no se generan nuevas oportunidades de empleo. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Javier Simán, asegura que el porcentaje de jóvenes desempleados es alarmante. En nuestro país tenemos 80 mil jóvenes que cada año salen a buscar empleo y no encuentran empleo. El año pasado, lejos de generar empleo, perdimos 2.500 y el año anterior solo se generaron 8.000 empleos. Al no poder acceder a un empleo formal, un buen porcentaje de jóvenes ven en el sector informal la única alternativa para obtener un salario. Entonces los jóvenes prefieren emprender su negocio en la informalidad. El problema de eso es que no garantiza que se va a pagar salario mínimo a sus trabajadores, no tienen prestaciones sociales. Y es ante este panorama que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y la Asociación Salvadoreña de Industriales han lanzado un proyecto denominado Industria Joven, una iniciativa que busca desarrollar habilidades empresariales en los jóvenes y generar emprendimientos que sean sostenibles. La idea es generar la esperanza y las oportunidades para los jóvenes. Entonces en este caso estamos cooperando directamente con ASI para crear el autoempleo, para generar las microempresas sostenibles y para desarrollar las habilidades empresariales de los jóvenes. El proyecto está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que no hayan finalizado sus estudios universitarios y no cuenten con una plaza laboral. Roberto Cardoza, TCS Noticias.